Se ha desplegado un lazo dorado que visibiliza este mes y que tiene varias vertientes. Una, pues se engloba dentro de la campaña Enciende la Esperanza. También es un mes de actividades que va a hacer argar en todos los colegios para visibilizar la enfermedad y para simplificar el lenguaje de cara a los niños para que sepan cómo tienen que tratar a sus iguales en caso de que tengan este padecimiento porque, como bien saben ustedes, en España se diagnostican cerca de 1.500 casos anuales de cáncer infantil y hacer actividades mensuales, anuales, permanentemente y constantemente para visibilizar esta enfermedad y lo que se necesita, siempre se necesitan más recursos para la prevención, para el tratamiento, para el acompañamiento, para el asesoramiento a las familias tanto psicológico como médico, gracias también a los sanitarios por toda la labor que hacen es fundamental, allí el Ayuntamiento tiene que estar. Así que llevamos cerca de 20 años colombrando con argar, lo seguiremos haciendo y solo me queda darle las gracias a ellos, dar las gracias a todos los sanitarios que investigan y que acompañan a los enfermos y a las familias, a las familias y a esos pequeños valientes que seguro, seguro que van a superar con éxito esta enfermedad y ahí van a tenernos a todos para ayudarlos. Estamos con las familias desde el minuto 1 que se diagnostica el caso y los atendemos en todas las vertientes, tanto a nivel psicosocial como lúdico, tenemos el piso de acogida donde viene y ahora estamos apostando también mucho por la investigación, tenemos un proyecto de investigación que lo hicimos, vamos, apostamos el año pasado y este año que es personalizar los tratamientos a los niños y creemos que es lo pionero de los niños porque es lo que en realidad le afecta muchísimo el tratamiento con las quimios tan fuertes que recibe y vamos a apostar por la investigación y por supuesto que con la familia estamos en todo, cuando se van fuera cubrimos todas las necesidades, pues todo lo que surge a raíz de este diagnóstico y que intentamos quitarle a la familia todas las circunstancias que le surgen y que se centren más en el niño y en el tema de la enfermedad y todo lo demás lo suplimos nosotros.